Atención Se está terminando el año Sí Se está terminando el año ¿Y? ¿Cuántos programas quedan de este año? Cinco Atención Cinco, no, cuatro y este Cinco ¡Hala, pucha! Cuatro y medio Cuatro y medio Cuatro y este Sí ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Podemos hacer un raconto? Sí Me gusta Atención Me gusta para hoy, ¿eh? Sí Lo mejor y lo peor que te pasó en este 2023 Al dos, cuatro, diez, ciento, uno, nueve Las tres líneas de comunicación telefónica Al ciento, uno, nueve mensaje de texto Lo mejor y lo peor que te pasó en este 2023 Uno y uno Uno atrás de otro A partir de este momento la comunicación Al dos, cuatro, diez, ciento, uno, nueve Las tres líneas de comunicación telefónica Al ciento, uno, nueve mensaje de texto Lo mejor y lo peor que te pasó en este 2023 El diez de diciembre voy a ser presidente Pero no dijo de qué año Hola Betty, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién sos? Carlos ¿Qué haces, Carlos? Feliz Navidad Feliz Navidad para ti también y para toda la audiencia Gracias, igualmente para todos tus parientes, Carlos Gracias ¿Con quién pasás la noche buena? Eh, bueno, este año voy a pasar con mis viejos Después de mucho tiempo que estuvimos peleados Upa ¿En serio? Sí Es como que no necesitabas una mano Pero necesitabas una mano Sí, sí ¿Vas a pasar con tus viejos? Sí ¿Después de cuántos años? Tres años Después de tres años Y vos te acordás ¿Viste que hay gente que no se acuerda porque se pelea? ¿Viste que pasan los años? Pasan los años y dice ¿Qué pasó? ¿Por qué yo no me hablo con mi tío? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué no me hablo con mi tío Pero ¿por qué? Y le preguntan Pregúntale al tío porque no lo sé No sé No sé Carlos, ¿vos te acordás por qué no te hablabas con tus padres? Sí, por mi ex pareja Que siempre estaba metida en el medio Y siempre con problemas Tirando leña al fuego, digamos Sí, tirando palitos y todo Pará, Carlos, decime que te separaste Sí, sí, esa es la otra O se murió Gracias a Dios Te separaste O sea, para un momento ¡Oh, la pucha! La separación Sí ¿Lo metés entre lo peor o lo mejor del año? Lo mejor Porque podría ser también parte de lo peor Sí, parte de lo peor Pero también creo que está dentro de lo mejor Lo mejor ¿Te separaste después de cuánto tiempo? De... 14 años ¡14 años juntos! ¿Hijos? ¿Hijos en común? No, no Por suerte no ¿Sin hijos? ¿Qué edad tenés, Carlos? 47 ¿Y cuánto hace que te separaste? Y hace... Dos meses Menos de dos meses Menos de... Pará, pará ¿Menos de dos meses? Sí, sí ¿Y estás así bien con buen ánimo? ¡Ya mal! Pará, pará ¿Con buen talante, buen ánimo? Sí ¿Dejaste vos o dejó ella? Fue medio... Mutuo De a dos De a dos, claro Sí, sí Ella fue la que... ¿La qué? La que más quería dejar Ajá Ah, bueno Vos entonces no querías tanto dejar Y yo no era tanto Ella fue... Estamos separados un poco Sí Viviendo en pareja Ah, vivían juntos Y estaban separados Sí Hacíamos todo el tiempo Con los perros Salíamos con los perros Salíamos a tomar matis ¿Ella tenía otra historia Mientras vivía con vos? Después apareció otra historia Pará ¿Ellente de los perros? Juan Pudo Pará Carlos Cae a mi marido con otro Pará ¿Qué? ¿Vivían juntos? Y vos decís que ella no... No tenía otro tipo... Otro tipo de relación Atención Sí Apareció otra persona Y fue igual Ah Ah ¿Qué? ¿Hombre o mujer? ¡Hoy la pucha! No, hombre No, porque podía ser mujer Y ahí ya cagaste para encima Sí, no ¡Carlos! Sí ¿Y vos no tenías a nadie? No tenía a nadie La verdad Horrible No tenía a nadie Atención Carlos Y bueno 47 años sin hijos Exactamente Lo que toda mujer divorciada necesita Ah, es verdad ¿Y cómo sabés? Materia pendiente A esta altura de la vida A esta altura de la vida Encontrar un tipo que no tenga hijos Sí, sí Para las mujeres es un golazo Claro Claro Carlos Milagro Carlos Ya tenés que pedir una mano No Un regalo Las chicas te van a empezar a escribir ahora Carlos Sí Lo mejor que te pasó en el año fue Separarte Sí O volver a encontrarte O hablar con tus padres Volver a encontrarme Reencontrarme con mis viejos Claro Difíciles preguntas Te voy a hacer cinco difíciles preguntas Ah Primera pregunta difícil Sí Estuviste tres años separado de tus padres Sí Como dijiste por culpa de tu expareja ¿Verdad? Sí ¿Vos sabías o te dabas cuenta que estabas separado de tus padres por culpa de tu mujer? Eh Parte sí ¿Por qué? ¿Qué parte no te dabas cuenta? Y no Que uno se acostumbra a todo Sí Claro La rutina Claro La costumbre Exactamente Te quita un poco de responsabilidad Pero ahora con el diario del lunes Sos consciente Exactamente Exactamente Estuviste tres años alejado de tus padres por culpa de tu expareja Exactamente Pregunta número dos Cuando te volviste a hablar con tus padres Me imagino que luego de haberte separado, ¿no? Sí Sí Tus padres te dijeron Yo te lo dije Sí Lo primero que me dijeron Ah Hasta ahora me lo siguen diciendo Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije Pregunta número tres ¿Cómo bancaste catorce años a una persona que realmente te dabas cuenta? Perdón La pregunta es ¿Vos te habías dado cuenta que no era para vos? Sí A lo último ya me estaba dando cuenta que no era para mí Que éramos muy diferentes La quinta pregunta, la más difícil de todas Pregunta número cuatro Cuatro, cuatro, perdón Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, perdón Ya me anticipé porque quiero hacerme muchas preguntas Concentrate Concentrate Sí, yo con el hijo bárbaro Espectacular Esta es la última pregunta, la peor de todas Pregunta número cinco Si esa te llama para volver No ¿Volvés? No Ni loco Llama No, no Dejá que te llame Dejá que te llame No, no Feliz Navidad Llama, la feliz Carlos, feliz Navidad No, no Te manda hoy a las doce ¿Eh? No, no Llama, la estoy aquí Carlos, lo mejor que hiciste en el año Fue volver a hablarte con tus padres después de tres años Sí Porque te separaste Que es otra de las cosas que bien hiciste en el año Sí Porque tu expareja te entrometía en el medio Sí Exactamente ¿Lloraron tus viejos cuando se volvieron a hablar con vos? Sí, la verdad que sí Se emocionaron mucho a cualquiera de los dos Nunca Nunca hagan esto, chicos No hagan esto en sus casas Carlos, ¿y lo peor? ¿Lo peor que te pasó? Lo peor ¿Qué pasó? Que perdí todo lo que tenía en la casa ¿Llamaste a la policía? Para, Carlos Carlos, ¿cómo perdí todo lo que tenía en la casa? No, ¿cómo perdí todo lo que tenía en la casa? Las cosas no se pierden así Carlos Carlos Sí ¿Te fuiste? Pará ¿Vos te fuiste de tu casa? No ¿De la casa que...? Yo me quedé en la... No, yo me quedé en la casa pero ella se llevó todo Ella se queda con todo Pero yo me quedo con el departamento Pará un momento, claro Ahí está, son amigos Carlos, pará Te quedaste con el... Decime que te dejó el colchón La cama, el somié Sí, lo único El colchón El colchón ¿Se llevó todo? Como Cristina Kirchner de la Casa Rosada Sí, todo Todo se llevó... Pará Y no le dijiste No, 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 pará Sí, le dije ¿Y? No, no No, esto es mío Esto es mío Esto lo compré yo Esto es mío Esto es mío Esto lo compré yo Esto es mío No, no, no No me voy a matar Sabes Mejor Llévate si querés El televisor Así es la balica Escucha esta canción Carla Sí ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Peti! Y levantá una copa Brindando por tu ex ¡Hola! Hola, Peti ¿Cómo estás? Hola, ¿quién sos? Noelia Hola, Noelia Bienvenida, Noelia ¿Cómo estás, Noelia? Bienvenida, Noelia Bien, ¿estás bien vos? Noelia, ¿por qué se te escucha así media tapada? No, no Estoy tratando de hablar bajo No, no Habrá de los gritos Noelia ¿Quién es? ¿Quién es? Qué lindo tema, ¿eh? ¿Qué pasa? Noelia Noelia, ¿con quién vas a pasar el 24? Con mi madre y con mi hijo Oh, falta un hombre ahí, ¿eh? Sí 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 No, o sea Fala así, pero mirá Hoy en día estoy muy tranquila Y muy bien conmigo misma Entonces como que Sí Falta una imagen, ¿viste? Pero para tener una imagen de un hombre Y a veces de estar mal Más vale tan solo Noelia ¿Y cómo suplís? ¿Cómo suplís? Cuando las hormonas se alborotan Y tu cuerpo empieza a sentir que necesita Una mano acariciándote la espalda Vos sabés que muchas personas no me lo creen Pero yo, si no, no pienso así, digamos No me hago cabeza pensando en un hombre Es como que ahí abajo no pasa nada La chota, papá No, no, no Ay, Dios mío ¿Me podés repetir? La papá se murió Pará ¿Me podés repetir lo que acabás de decir? Bueno Que todo está en la mente Si vos te empezás a hacer cabeza A veces una persona ¿Cómo será? Si se consula Y ahí obviamente De todos los seres humanos Te van a venir ganas Pero Si vos no fantasías No, no pasa nada ¿Cómo se está loca? ¿Pues dijiste que ahí abajo no pasa nada? Y obvio Y todo está en el cerebro, Peti Alguien que me alcance el bisturí No, 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 no Alguien que me alcance el bisturí Noelia 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 Tenés menos de 70 años, ¿verdad? Obvio, tengo 34 ¿Tenés cuánto? 34 Claro, yo en el... ¿Cuánto hace que no haces el amor? Tampoco digo, pretendo pasar un año Atención Que se postulen Que estás limpiando ¡Ay, la pucha! Que estás limpiando Limpiándote por dentro Estás desintoxicada Estás haciéndote un detox Exacto Un detox sexual Sí ¿Qué fue lo peor? No, no, no es mal Decímelo a mí Que vas a tener un detox hace 14 años Sí ¿A quién vas a engañarte? 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 A tus 10 días pasarías máximas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo vas a pasar 14 años? 14 días pasarías como máximas 14 años Pero no acabas de decir vos Que todo está en la mente Ah, pero los hombres No piensan con la mente La mayoría, ¿no? No vamos a parejar El titulín ¿Con qué se piensan todos? Caramba Con lo que dijo la persona Esa ahí La voz es que está Noelia ¿Qué fue lo peor Que te pasó en el año? Ah, lo peor Que me pasó en el año Venía Yendo hace tiempo Pero Mi ex Fue acusado De tener intimidad Con la vecina Que era mi peor enemiga Pará, ¿ustedes le entienden Cuando habla? No Yo te entiendo, Noelia Pero hay mucha gente Que no Estás con auriculares Con manos libres Con el altavoz No, no No A ver, poneme la boca Más acá Que lo peor Que me pasó este año Fue que en mí es Obviamente Fue un viejo en la vecina Que era mi peor enemiga ¿Viste como ahora Ahora se entiende? Noelia ¿Vos dejaste este año? ¿Eh? ¿Este año dejaste? Sí, ahora Ahora, ahora, ahora Hace un mes Hace un mes Ah, pero entonces Así cualquiera Está todo en la mente Un mes, un mes Pará Noelia Atención Te separaste hace un mes ¿Cuánto tiempo de relación tuviste? Diez años Diez años ¡Hala, pucha! Y vos no te llevabas bien Con tu vecina Habían conflictos así De convivencia Una persona muy tóxica Y resentida con la vida Que parece que no puede De los demás Tiene que entrometerse Conocemos de este tipo de gente ¿Noelia? Sí Y vos Pero además Él le dio Digamos Le fundamentaba De alguna forma El comportamiento No hizo nada Para impedir Que ella se siguiera prometiendo Sí Y muchas veces Como que me veía a mí Como la mala Cuando claramente Les pruebas estaban Que la mala era esa ¿Viste? Pero claro Si estaba saltando el muro Era obvio Creo que la mala Iba a ser su opción Noelia ¿Descubriste que tu ex Te engañaba Con tu vecina Tóxica? Sí No los encontré Pero ella me lo confesó Entonces Después como que se rectató Pero está Para mí lo dicho Dicho está Y aparte con las actitudes Que tenía él Fue como que está La vecinita Tiene antojo Palabra que termina en ojo Antojo Ojo Noelia Noelia Y fuiste Y lo encaraste a él Y le dijiste ¿Vos te acostaste Con la vecina? ¿Qué dijo? La encaré a esa también A esa también Se me hace esa pregunta Sí, textual ¿Cómo, cómo? A esa le hice La misma pregunta Textual Sí, la encaré de una ¿Qué? A ver Haceme la misma pregunta Textual ¿Vos te acostaste con él? ¿Y qué te dijo? Sí, muy descarada Ahí lo negó Dijo que no Pero Viste que las actitudes Muchas veces Hablan más Claro, obviamente ¿Y a él le preguntaste? Sí Pero él Un infiel ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a decir? ¿Cuál va a ser el hombre Que va a venir? Y te va a decir Sí, te engañé Más con la de al lado Nunca en la vida Te van a confiar Ahora encontrás No te confiesas ¿En serio? Nunca Así que me dio el gusto De echarlo de mi casa Lo largué de noche De la casa En moto Parecía un hippie Lo echaste para Eso fue lo peor O lo mejor que te pasó Lo peor No, la verdad fue lo mejor Pero fue lo peor para él ¿Tú qué? Vas a ver vueltas No, digo Yo no creo que vos Te sientas contento De que te corran De tu casa De esa forma Ya Lleno de bolsos Parecía un hippie Pobre pibes Noelia Y lo mejor del año ¿Qué fue lo que te pasó? Lo mejor del año Fue que mi nene Después de casi 5 años Se reencontró con el padre Para mí fue muy lindo esto Porque nunca Nunca había estado presente En ningún acto Ni de la escuela Ni de nada Y este año Que fue el primer acto Del teo Digo Bueno No sé Para mí Luego realizo esto Muy bueno Noelia ¿Me pareció a mí? ¿O puede haber una operación reenganche? ¿Con el ex? ¿Con el papá del nene? Sí No Porque es otro Yo tengo una sala encima Me salgo de uno Y me caigo en otro peor Pará Ay, Dios mío ¿Tipo que te enganchás? ¿Tipo que te engaña? Ay, sí No sé por qué Sabés ¡Hala, pucha! Y a mí me parece que debe ser Porque hay algo Que en vos estaría fallando ¡Dunga, dunga! No, Peti Pero, ¿sabés lo que más rabia me da hoy en día? Y yo no puedo entender Y me gustaría que muchos de los caballeros Que están escuchando me expliquen ¿Cómo no, mi amor? Sí Es el tema de que En una pareja Para haber amor En primero Tiene que haber confianza La confianza Es la base de la pareja Si no tenés confianza No podés amar a una persona Sí, señor Y ellos se ocultan el teléfono O sea, esta persona que estaba conmigo Estuvo 13 meses Con un celular escondido Decía que lo había perdido Cuando yo le Le seguía a las redes Y le decía Le dije Me gusta fulana Y claro Y le mostraba las faturas ¡Hala, pucha! Y me decía No, 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 no Soy yo ¿Qué estás sacando tu cuenta entonces? O sea No entiendo por qué Ocultan un teléfono O las contraseñas Si en la pareja Te conoces todas las partes íntimas O sea, no entiendo esto ¿Por qué ocultar cosas? ¡Hala, pucha! ¿Por qué? ¿Por qué? Habla de sexo Noelia Sexualmente Digamos que Todas tus parejas Atención Tuvieron un gran nivel Sí Bueno, gracias Noelia Por eso No te contestó sola Claro ¡Es una pesadilla! ¡Hola! Buenas tardes, licenciado Buenas tardes ¿Con quién estoy hablando? Con el cabeza ¿Cómo andás? Hola, cabeza Bienvenido Feliz Navidad Gracias igualmente Para todo tu pariente No sé si le puedo decir Feliz Navidad Porque usted no festeja, ¿no? Yo No No festejo la Navidad A ver No festejo la Navidad Es de la colectividad Como Como Fiesta religiosa No Ah, bien No sé hasta ¿A qué punto es una fiesta religiosa? Un regalo Es una fiesta pagana Sí ¿No? Sí El árbol Sí Perdón ¿Usted sabe De qué religión ¿Qué se celebra? Un poquito de historia ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? Eh, nacimiento del niño Jesús, ¿eh? Sí ¿Religión del niño Jesús? Calculo que sí, no sé, yo no soy creyente tampoco Está, está bien, pero no se necesita ser creyente No, bueno, está Le estoy preguntando qué religión tenía el niño Jesús Católico, ¿será? Ni idea Es de la colectividad Eh, el catolicismo no existía Usted, usted es una persona que, y no es por pasarle la mano en el lomo, pero sabe muchísimo de... No, pero... De historia y de religiones, ¿eh? No, pero me gusta... Eso es verdad Hay que leer, pero... Hay que leer, sí, hay que leer Hay que leer De verdad Hay que leer Cabeza, el cristianismo... Sí Y el catolicismo, cuando nació Jesús, no existían No ¿Por qué? La religión Atención Era la religión judía Sí Claro Sí ¿Ustedes saben cómo se llamaba Jesús en hebreo? El verdadero nombre de Jesús Nombre ¿Cuál es su nombre completo? Muy bien Cabeza, ¿sabe cuál es el nombre verdadero de Jesús? No, ni idea Jesús es, digamos, la castellanización del nombre del Hijo de Dios para la religión católica El nombre verdadero era... Atención Yeshu ¿Cómo? Yeshu Jamás había sentido eso ¿Qué dijiste? Porque hay gente que no... Está bien No, no, pero jamás Tampoco lo tenía por qué sentir No, pero bueno Digo, yo qué sé, viste, que uno escucha que es el Día del Perdón, que es el Día del Año Judío Nuevo, que es el Cinco Mil y Pico, no sé qué, pero nunca había sentido de que Jesús se llamaba así Yeshu Yeshu, el nombre de Jesús era Yeshu, Yeshu, es el nacimiento de Yeshu ¿De acá? Última pregunta ¿Por qué si el nacimiento de Jesús? ¿Por qué? Es el próximo domingo ¿Por qué? ¿Por qué no arranca el año? Atención El Día del Nacimiento de Jesús y arranca una semana después Yo esto ya lo conté, pero me gusta porque el público se renueva, como dice Mierta Legrano ¿No es raro? Ok, cabeza Te estoy escuchando, te estoy escuchando atentamente ¿No es raro? Sí, estamos celebrando la religión cristiana, celebra el nacimiento de Jesús ¿Por qué no arrancamos el año? ¿El día que nace? Es verdad Arrancamos el año una semana después ¿Usted sabe por qué, cabeza? No, ni idea ¿Por qué? Porque Jesús, al ser de la religión judía A todos los niños, a todos los varones que nacen en la religión judía A la semana se le hace la circuncisión ¿Sabe lo que es la circuncisión? Sí, 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 sí ¿Usted está circuncidado? No, no, no Yo sí Sí, claro, obvio ¿Jorge Díaz? Sí ¿No se puede contar esto? No, perdón, perdón Perdón, hablo de la mía entonces ¿O sea qué? ¡Hala puta! A veces, usted sabe, licenciado, que me pregunto Claro, usted, o sea, por su religión, le hace la circuncisión y es algo normal, ¿no? Sí, claro Pero lo incómodo que debe ser, ¿no? O sea, o te acostumbras No, flaco, no, no, cabeza ¿Para cuándo cumplís año? ¿Cuándo cumplís año, cabeza? Ahora el 26 de enero, Peti Pero te regalo Te regalo una circuncisión, hermano Cabeza, no solamente es más limpio e higiénico Por supuesto Sino que, dicen Atención Las mujeres ¿Te contaron? Sí, claro Sí, que es algo que se disfruta más O sea, no hay una fricción ajena ¿Verdad? Qué loco, ¿no? Qué loco Lo que es el universo El universo, perdón O sea, para terminar con esto Y perdónenme a la gente que es fanática de la causa palestina y de jamás Lo que es el universo Y que celebran Eso te lo grabé yo El terrorismo, etcétera, etcétera Lo que se celebra en la Navidad es el nacimiento de un judío Lo que se celebra el primero de enero es la circuncisión de un judío Más que le pese a algunos antisemitas que pululan en el mundo entero Y nosotros lo que hacemos es sumarnos a la celebración Porque cuando hay celebración y cuando hay fiesta Hay que levantar una copa y brindar Perfecto Muy bien Cabeza, ¿con quién pasa el 24 de noche? Con mi familia, Peti Y sí, no va a pasar jamás Podría pasar solo Su familia está compuesta por... Está compuesta por mi señora Mis cuatro hijos ¿Cuatro pibes? Sí, cuatro ¿Usted quería tener cuatro hijos? ¿Cómo? ¿Usted quería tener cuatro hijos? Yo no sabía cuántos iba a tener La vida me dio cuatro hijos ¿Cuatro pibes? ¿Qué tal? Cuatro pibes Ah, ah Más que circuncisión hay que cortar Hay que podar Hay que podar ahí Hay que podar Corta, corta Corta Baja, no hay sueldo que baje Cuatro pibes Cabeza, los cuatro ¿Tienen novia, novios, los chicos? Sí, el grande Supuestamente en algún momento sí Tuvo novia, tiene 21 Ahora anda solo Dice Pero bueno, está El problema de las fiestas El problema de las fiestas es coordinar Con quién pasamos Con los padres de la novia O los padres del novio Eso es todo un tema Es todo un tema de eso Podemos hablar más tarde Y cuando son familias numerosas Es todo un tema Claro, por eso No El año pasado lo pasamos con mamá Ahora lo vamos a pasar con tu viejo No, que fijate que fuimos Que tu madre hizo un postre de mierda Que yo no voy más Claro, tienes razón Tu viejo se empegó y quemó el cordero Y no sé Termina todo en quilombo Exactamente Pasa Pasa Cabeza, ¿qué fue lo peor que te pasó en el año? ¿Qué pasó? Es grave Bueno Te escuchamos Y te vas a reír Bueno Si es grave Disfrutaste No, si es grave No, no No me río Si es grave No, no Grabe en el sentido Acompaña el dolor No Mentira Lo gozaste De dolor No haber ganado Después de tener 11 puntos A favor Ni el clausura Ni el anual Ni el uruguayo Pero ¡Vamos! ¡No es un carajo! Pero este tipo está loco ¿Eso es lo peor que le pasó en su vida en este año? ¿Este año? Increíblemente sí Otros años Otros años han sido muy jodidos Pero muy jodidos ¿Qué año fue? ¿Este año? Esto Creérsela Tenían 11 y 14 puntos arriba ¿Te das cuenta? ¡Eres bueno! Yo ya me veía Me veía jugando la final de la Libertadores Ya había hecho la bandera Estaba como usted Cosiendo la bandera Licenciado ¿Qué hizo con la bandera usted? ¿Cómo? ¿Qué hizo con la bandera? Yo No, no, no Yo lo que hago No sé si sabe Cabeza Que yo lo que hago Es coserla Es como Penélope Penélope ¿Sabe cómo le decían los amigos? No No, ¿cómo? Cabeza Sí Escucha, lo que hago es No coser El último número ¿Cómo? Y así estás 2021, 22, 23, 24, 25 Porque aparte de hace años que venís con eso Claro, son dos números que no... Sí, claro Bueno Es como que te veo Te veo Te veo En el comedor de tu casa Sentado en un banquito Cosiendo con la máquina de... Ah, ¿tenés máquina? Sí, sí De mi vieja ¿Me da? Cabeza, lo mejor que le pasó en el año Y esto me voy a poner un poco serio Lo mejor que nos puede pasar en el año No, licenciado Sí Es seguir estar rodeado de afectos Y de tener salud Y de vivir en paz Sin dudas Creo que hoy En todo A lo que nos rodea Y a todo lo que está pasando en el mundo Y me pongo en solidaridad con Con todos los Los pueblos que están siendo invadidos y en guerras Y justamente Creo que lo mejor que nos puede pasar en el año Todos los años Es tener paz Vivir Dignamente Estar rodeado de afectos De los amigos que nos quieren Y de la familia que nos toca Creo que eso Es lo mejor que nos puede pasar ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué razón tiene el cabeza! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Siento malos pensamientos! ¡Es todo lo que yo siento! ¡Qué neneta el 101-7! Y no te olvides además Que sorteamos el robot de cocina en Utah Ahora te lo cuento ¡En Utah el 101-7! ¡Uy! ¡Rescate! ¡Viene el rescatado! ¡El empujón! ¡Tenemos mano navideña! ¡Viva! Al 094-282-802 Seguí la frase Esta navidad Brindo por... Esta navidad Brindo por... ¡Siento malos pensamientos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? ¡Eres una cosa!